¡Ya están los gomas! ¡Atención a la pincena! ¡Mirro a las zapatas! Si se cae, ¿qué le pasará con él? Si se cae, se va de la pata. Y le bajan el sueldo. ¡Listo! ¡Pide puerta! ¡El arco de la cabina! ¡El arco de la cabina y el coche! ¡Sabía que era marco! ¡Sabía! ¡Y le bajan el sueldo de aplauso a la coche de tu almina! ¡Saluda! 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 ¡Listo! ¡Al tesoro! ¡El arco de la cabina! ¡Se bailan el cabina! ¡Se bailan el caballo con la caja! ¡Debo un aplauso al show! ¡Al alcohol de Calvino! ¡Al alcohol de Calvino! ¡Fuente aplauso al alcohol! ¡Eres un gran jinete! ¡Más paredes! ¡Bien! ¿Dónde está? ¿Prepárense que damos hoy? Bueno, señores y señores, desde ya le damos las gracias a todo el público presente, a los domadores, a los aprendadores, al color muy huevo, a los señores de la música de arriba, los de la amplificación. Muchas gracias a todos, de parte de la familia de Don Avelino Gilberto. Todavía creo que queda comida, si alguien quiere acoperar, aún es tiempo. No, no hay comida. Y si alguien tiene sed, no hay agua, porque el lugar está abierto. Muchas gracias a todo el público, de parte de la familia de Don Gilberto. Gracias por cooperar, muchachos. Y recuerden, que nadie está libre. Muchas gracias a todos. Gracias al coral muy huevo, a la señora Andrea, a la señora de Castillo también, a Don Pedro Pablo Rivero, a Don Patricio González, el otro patito. Gracias a todos, a los domadores, a todos los domadores, que fueron antes de venir a cooperar. ¡Calló, los silencio! ¡Calló, los silencio! ¡Calló! Si se me queda el mundo por saludar y darle las gracias, disculpen. Será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere. ¡Calló, los silencio! Gracias por ver el video.